Good morning guys, and today guide number 9, guía número 9 Chicos, en esta guía vamos a tomar un temita, vamos a tocar un temita que es son y any ¿Sí? Bueno, aquí debemos revisar este video con mucho cuidadito Aquí está el link, lo revisamos, recuerden que siempre hay que tomar noticas en el cuaderno Tenemos el punto 1, después de haber revisado todo el material que tenemos que estudiar para realizar esta actividad En el punto 1 debemos responder la siguiente pregunta en el cuaderno La primera pregunta es ¿Cuándo uso son? Si lo uso en oraciones afirmativas, negativas o en preguntas Y la segunda es ¿Cuándo uso en? Si lo uso en oraciones afirmativas, negativas o preguntas también Eso lo hacen en su cuaderno y recuerden que eso es vital porque en el foro, en el archivo de evidencias de guía número 9 Tienen que subir esta fotito, es el primer punto Punto número 2 En el punto número 2 chicos, ustedes van a pronunciar las siguientes oraciones, esas 6 oraciones Ahí les dejé el app de grabación, ya ustedes saben usarlos Se van aquí a donde él, clic Y aquí le dan grabar, graban todos los que tienen que grabar Después le dan pausa acá Y aquí le dan guardar y compartir Y le dan aquí Copiar link, aquí en esta partecita Y ya eso es todo Ya link está Copiado Después lo pegan allá en el punto 2 Donde dice que debes poner el link de esta grabación Bueno Punto 3 En el punto 3 los estudiantes deberán realizar estos dos ejercicios El ejercicio 1, que es este ejercicio Miren Es este ejercicio, van a completar toda esta partecita Si es son o eni Ya todo esto lo van a hacer en su cuaderno chicos En su cuaderno Bueno Les cuento Que después que hagan Esto Van a tomarle una fotito A este ejercicio número 1 Y van a subir la foto en el punto 3 allá En la guía de evidencia El punto 4 es un punto súper chévere Me gusta mucho Chicos Entonces miren En el punto 4 Ustedes van a cantar La canción Titaniums Ja Miren como vamos a hacer La canción empieza desde el segundo cero Ustedes la van a cantar desde el segundo cero Hasta el minuto con 30 segundos Ya de ahí no van a grabar más O sea que ustedes van a grabar un minuto con 30 segundos cantando Aquí está el video Aquí está el karaoke Y aquí está la app donde van a hacer la grabación Ok Entonces por favor Necesito que eso también Lo tengan pendiente Porque en el último punto Que es el punto 4 Ustedes deberán Grabar la Copiar el link Y subirlo en la evidencia Les recuerdo algo Y es que La evidencia tiene Cuando usted la abre Cuando usted abre la evidencia Tiene un límite En la evidencia Aquí el número El link Tiene un límite Hasta el día Así que ya saben Cuando ya la vayan a enviar Que estén seguro Envían todo Y ya ¿Mayeron? Tienen 50 minutos Después de haber aquí Abierto el link Para enviar la evidencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!